No hay cosa más tonta que un francés. No hay cosa más tonta que un francés, que más de uno se ha atragado con ellos. Pero no quiero dejaros más sabor de boca. No, quiero... que no hay cosa más tonta que un francés, que los franceses no saben pronunciar la R. Que no saben pronunciar la R. Que entonces se montan en un centro comercial y le meten tres. Carrefour, digo, pronúncialo. Pero pronuncialo, se lo dije a uno casi implosión al hijoputa. No, que es verdad, hay cosas que me sientan mal. Carrefour, que me sientan mal. Pues, Halloween, que mierda Halloween. Que mierda Halloween. La única fiesta que quedas con una pibita y te da calabaza. No, que es verdad, que antes había gente que lo aprovechaba, coño. Que había gente que no le doy ni a ver, que los vampiros, ¿eh? Salían de buen rollo ahí a chupar la sangre, pero ahora no pueden porque eso lo hacen los bancos. Lo están, coño, que lo están pasando mal con la crisis. Pasando hambre, pasando hambre. A lo sumo que pueden hacerse infusiones de tampas. De verdad, pasándolo mal. Pasándolo mal esa gente, coño. Que lo están pasando mal. ¿Qué antes salían esta gente? Transilvania, venían de Transilvania, Rumanía. De buen rollo, ¿eh? Salían de buen rollito. Ya sabes. A morder el cuello. Si ahora salen por la noche obligados a robar el cobre. Oye, que cosas que me sientan mal. Que me sientan mal. Que tú te pones a pensarlo. No, no te van a sentar mal, ¿eh? Y los niñandos estos que llevan a pitas de sol, incluso cuando es de noche. Me encontré yo con uno y no pude aguantarme mal. Le solté dos hostias, una para el bastón y le robé el perro. Digo, yo el perro, pa, mi puta. No he tenido perro en mi vida. Me da eco. Con el calentón. Y me va a coñergar muy, ¿no? Y va subidito ya. Subidito, coño. Me meto en el corte inglés, me giro. Digo, un maniquí me está mirando. Digo, ¿eh? Que re bien. Ah, hostia, con el maniquí me dice. Pero muchacho, ¿qué haces? Digo, no soporto a la gente falsa. Coño, que tengo un genio muy malo. Que tengo un genio muy malo. ¿Qué onda ahora? Que yo desde pequeño tenía un genio muy bien. Y mis padres decían, este muchacho yo quiero que el día de mañana, yo te tengo que hacer nada. El día de mañana tiene que ser alguien. Me apuntaron en el proyecto hombre. Mis padres, esas personitas que me enseñaron a utilizar la cuchara. La juventud no se ríe mal que sopa de panlopas. Cabrón. Pero, no, son las que qué, ¿verdad? Son las temporadas. No, es verdad. De todas maneras, hay cositas que te marcan con tu padre. Y tú dices, mira, el primer partido de fútbol con tu padre. Está guay. Que tú dices luego, el primer cubata con tu padre. No, el primer club de punta con tu padre. Pues son cosas que le marcan con tu padre son cinco años. Es verdad. Es que hay que decir, pero de todas maneras. Que ya el chaval crece. Dice, mira, que es crecido. Claro. Y después dices, pero hay cosas que te sientan mal, como las tías. ¿Qué buca hay? ¿Qué buca hay? No te enteras. Tú estás ahí y estás perdido. Estás perdido. Porque de repente se te presenta una, curiosamente, y te dice, hola, soy física, biocuática y fetóica. ¿Qué me estás contando, niña? No, después he tenido muchas novias. La primera, la primera novia que me venía a la niña, con la tontería esta que tiene. Dice, Karim, hazme una perdida. La metí en las drogas y en la constitución. Y la dejé porque estaba más a su lado. Dice, no, es verdad, no. Soy egoísta también, desde muy pequeñito. Yo era un típico niño que me escondía detrás de las puertas a comerme los mucos y que no me pidieran. Coño. Egoísta, vale, no. Y después tenía más novia. ¿Qué más novia? ¿Qué verdad? ¿Más novia? Coño. Era todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice, me quería haber siempre drogado. Siempre drogado. Quiero ver el hombre del que me enamoré. Nos conocemos en Pacha. Esa mujer me tenía raya. Y la culpa era mía. Decía, si tú estás, pues ponle el chico. Y yo podía ver si me ponía. No, pero... Pero de verdad. Nada. Es que no saben, no saben qué boca. Que después te cuentan la mierda de esta de las tías. ¿Qué es lo que pasa? Que salen del vestidor y te dicen, Karim, ajá. Karim. ¿Cómo me queda el vestido? Si te digo la verdad, ¿te enfadas? No, Karim. Venga, dímelo. Que no me enfades. Y no me falla tu hermana. Y el vestido tampoco te queda. Se me mosqueó. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se dice, bueno, no, que no sabes cómo aceptar con ella. Que es verdad que lo pasas mal. La otra vez me dure tres meses con la niña. Y de repente me viene la niña y me dice, cariño, tenemos que hablar. Creo que tienes un problema con el fútbol. ¿No te das cuenta? Que apenas hablamos. Ya no me miras. Ni siquiera nos cruzamos por el pasillo. Me hace falta. Y si era él, ni te he tocado. Ni te he tocado. No. ¿No se dan cuenta? Que he estado con mucha. Con mucha. Incluso, incluso con una hindú, con una hindú, que la miraba y se hacía, ¡pum! No era la cosa que tenés un puntito. Que llega un punto...